Desvelado Notas. Desvelado Notas. Desvelado Notas. De nuestro extraño mundo. De nuestro extraño mundo. Bueno, pues mientras estamos a la espera del famoso reporte que va a dar el Departamento de Defensa sobre el fenómeno OVNI, piense que sale una nota de esas extrañas, ¿no? Uno diría, bueno, ya escuché todo, ¿no? No parece ser que todavía nos sigue sorprendiendo una que otra situación por ahí extraña. Mira, piense que esta mujer menciona que está enamorada de su secuestrador. Eso suele suceder, es común. Sí, bueno, pues su secuestrador es extraterrestre. Ay, Dios. Así que, pues ella dice eso, ¿no? Este presunto secuestrador extraterrestre o extraterrestre que la ha abducido, afirma que se ha enamorado perdidamente de uno de sus secuestradores extraterrestres. Es una extraña historia que ha surgido, pues, en la prensa británica esta semana. Esta mujer, Abby Bella, que es oriunda de Londres, afirma que se ha enamorado de su secuestrador extraterrestre después de tener una experiencia de abducción. Dice, bromeé en línea acerca de querer tener una abducción extraterrestre o ser secuestrada por extraterrestres. Puse yo en mis redes sociales en alguna ocasión. Entonces, después de eso, comencé a soñar, pues, todas las noches con una luz brillante, una luz blanca. Y una noche, una voz en mi sueño me dijo, espera en el lugar habitual. Fue lo que ella escuchó de esa voz. Así que la noche siguiente me senté junto a mi ventana que estaba abierta. Y mientras yo me dormía, un objeto volador no identificado apareció afuera de mi ventana. Había un rayo verde brillante que me transportó a este objeto. Durante la experiencia recordó haber encontrado o haberse encontrado con cinco entidades extraterrestres, altas y esbeltas. E inmediatamente, dice, describió haber formado una conexión muy cercana con uno de estos seres. Dice, hubo uno que se conectó conmigo, dice ella. Yo sentí lo mismo. Dijo que tenía que dar mi consentimiento para ir con ellos, pero no quería decir que sí en caso de que me llevaran para siempre. En 20 minutos estaba yo de regreso en mi apartamento. Sin embargo, pues parece que ahora ella lamenta la decisión de no ir con su alma gemela extraterrestre y ahora está esperando ansiosamente su regreso. Dice, espero que vuelvan, dice ella. Estoy dispuesta, estoy dispuesta a visitar la galaxia de Andrómeda. Pero pues realmente tuvo ya una experiencia de secuestro genuina o fue solamente un sueño, se pregunta la gente. Al fin de cuentas, parece poco probable que se dirija al espacio exterior pronto, ya que su secuestrador extraterrestre pues no da muestras de vida nuevamente. Entonces, pues eso es lo malo. Pero fíjate que eso es chusco, pero yo recuerdo que cuando te conocí. Ah, yo te secuestré. No, llegó alguien a la oficina y se sentó frente a mí, estaba en el escritorio, se sentó frente a mí a esperar y dice, vas a tener un sueño que nunca has tenido en tu vida. Y yo esa noche soñé como una luz brillante, pero muy como plata, no sé, muy, muy, muy brillante. Y estaba yo cuando, como que yo entré en pánico porque cuando me desperté estaba como muy rígida y con las manos así como cruzadas como cuando, como Tutankamón, ¿no? Así como así. ¿Me entendieron? Bueno, tenía las manos cruzadas y me desperté, pero yo sentía como que ahí una luz me jalaba, iba como hacia una luz, no recuerdo. Y yo nunca lo volví a ver, solamente me dijo eso, vas a tener un sueño que en tu vida has tenido y por qué esa luz así parecido a ella está raro. Y desde entonces duerme Gladys con la ventana abierta esperando a que llegue su extraterrestre abducido. Ay, Dios. Bueno, pues esa es la historia de esta mujer, si realmente sucedió o no, o lo soñó, bueno, pues ahora sí que solamente ella lo sabrá, ¿no? Pero es interesante darnos cuenta cómo pues a veces el pensamiento nos hace conectarnos con estas entidades posiblemente o tu subconsciente pues te da la experiencia que estás pidiendo, ¿no? O las personas, hay personas que saben manejar energía muy fuerte y pueden entrar en los sueños de uno, pueden manipular a través de la energía. Entonces es cierto conocimiento que tienen las personas y que uno desconoce. Bueno, pues ahí está el caso de esta mujer en Londres que está enamorada, dice ella, de su secuestrador extraterrestre, que lo más segura de ser, digo, no da las características, no dice que alto y esbelto, pero imagino que debe sido esto de los tipos, este, ¿cómo les dicen? Que parecen nórdicos, ¿no? Me imagino que debe ser alguno de estos, porque si le hubiera puesto un gris ahí, pues no creo que lo estuviera esperando, ¿no? Así que este... Uno nunca sabe. Algún venusino de repente que nos han dicho que tienen muy buen ver ahí de repente las venusinas, me imagino que los venusinos también, ¿no? Bueno, las líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 800-681-1847. Y mientras tanto, pues seguimos esperando el informe del Departamento de Defensa, que dicen que va a ser esta semana, no sé, te digo, nadie sabe, pero por ahí las malas lenguas dicen que podría ser este viernes que den este reporte o este informe respecto al fenómeno OVNI. Y vamos a la pausa, regresamos con más del programa de Los Desvelados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!